Vamos ahora a hablar de música y lo vamos a hacer con un amigo del programa, un artista gaditano que sacó al mercado su disco Emociones, su primer álbum Emociones, un disco de ocho temas, letras, creo que todas, letras compuestas por él mismo y que acaba de publicar o de promocionar, de lanzar la promoción de su nuevo single, Una canción para ti. ¿Qué tal? Jorge Lebrón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer para mí estar aquí hoy. Bienvenido a nuestro programa a través de videollamada. Me imagino que estás en tu tierra allí, en Cádiz, una tierra donde, por cierto, has grabado el videoclip del nuevo single, ¿no? Sí, aquí en mi casa, en mi pueblo, en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Y nada, sí, la última canción se ha grabado aquí, el escenario es aquí en Alcalá. Y ya tenía ganas, ¿no? Ya tenía ganas de mostrar un poco mis raíces, mi tierra y mostrar un poco en la historia de esta canción, que habla de una declaración de amor y poder vincular esa historia a mi tierra. Y yo creo que la gente la acepta muy bien y que se está disfrutando mucho. Una canción de amor que habla, o sea, es una declaración, quiero decir, una declaración de amor de alguien hacia otra persona sin que esa otra persona sepa de ese enamoramiento, ¿no? Hay un juego de emociones, de sentimientos y todo, pues con esas letras tan positivas y cargadas de energía, de buena vibra, ¿no?, que tienen tus temas, Jorge, normalmente. Así es, así es, la verdad que sí. La has descrito muy bien. Y sí, habla de eso, de dos personas que se tienen cariño, ¿no?, pero que no saben no saben de lo que realmente siente esa persona. Entonces, es como lo expones y te arriegas, ¿no? Sí. Pero lo expones. Oye, Jorge, fíjate, tú en su momento fuiste al programa Factor X, tenías allí de jurado entre otros a Risto Mejide, Laura Pausini y aunque tu actuación, pues, tenías una importante carga emotiva porque dedicaste la canción a tu madre que falleció cuando tú tenías, pues, tan solo dos años, pero gustó mucho tu actuación, tuvo mucha repercusión en redes sociales, estamos hablando de 2018, ¿verdad?, más o menos el año 2018. Sé que a Laura Pausini, pues, le encantaste, que además lo expresó así, que le gustó mucho tu actuación, se emocionó mucho. Aún así no pasaste a la siguiente fase del concurso, de ese talent show de Factor X, pero tú eres la prueba de que en un programa de, este tipo de programas de talento, pues, está muy bien que existan y, bueno, se dan una oportunidad, es una ventana, para darse a conocer, pero ni toda la panacea con acudir a un programa de este tipo, ni si no pasa a la siguiente fase se acaba la carrera de uno, todo lo contrario, esto es una experiencia más, un bagaje más y uno continúa y, fíjate, ya tienes un primer disco en el mercado. Así es, ¿no? La música es cuestión de ir picando piedras, por así decirlo, ¿no? Y, por lo menos, en mi caso, no he tenido grandes ayudas y, bueno, sí, es verdad que estar en Factor X fue una gran experiencia y me dio un poco de visibilidad y, a partir de ahí, pues, me conoció mucha gente, mi actuación sí tuvo mucha repercusión y, bueno, me animó a seguir luchando, a seguir dándolo todo por la música y yo lo disfruto mucho y, la verdad que es un placer tener ya mi primer disco profesional. Y, Jorge, ¿qué balance haces de este primer álbum de emociones con esos ocho temas, esas ocho canciones, entre ellas este nuevo single de una canción para ti, ¿no? Incluyes baladas, sonidos pop, también ritmos latinos, pero con un denominante en común, ¿no? Que es esa, como yo decía, esa vibra positiva, ¿no? Esa energía positiva que te gusta trasladar a quien escucha tus temas, tus canciones. Claro, yo me baso en el amor y en la alegría, ¿no? En transmitir emociones, como se dice, emociones bonitas y alegres y, al final y al cabo, en la música hay muchas variantes, pero a mí me gusta centrarme en lo bonito y en hacer disfrutar, ¿no? Es que la gente lo disfrute y se alegre, que ya de pena hay demasiadas, ¿no? Pues lo suyo es que veamos íntegro el videoclip de Una canción para ti, este nuevo single de tu disco Emociones. Jorge, recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales, para que nuestros espectadores ahí, pues, bicheen en tus perfiles de redes sociales y sepan un poquito más de ti, estén al tanto de cuando retomes temas de conciertos, firma de discos, en fin. ¿Cómo podemos saber más de Jorge Lebrón? Es de decir que hace una semana o así tuvimos el concierto de la presentación del disco, que fue genial. Hubo en mi pueblo más de 3.000 personas, de parte de la provincia y demás, y fue muy bonito. Y bueno, a la gente que me está viendo, que me puede encontrar en mi página web, jorgelebrón.es, y ahí, pues, puede encontrar mi canal de YouTube, Spotify, mis redes sociales, jorgelebrón.es, y fácil. Pues un abrazo desde Málaga hacia, lo mandamos hacia Alcalá de los Azules, en Cádiz. Un abrazo fuerte, Jorge, y vamos a ver ya tu videoclip, ¿vale? Ese nuevo tema, una canción para ti. ¡Fuerte abrazo! Que lo disfrutéis. No sé cómo librarme del tinte de tus ojos. Cada vez que me miran, al instante me sonrojo. Una sensación extraña que se cuela por mi pecho. Me hace pensar que contigo aún me quedo un trecho. Y como en cada guaya, voy contigo en cada paso. Disfruto del camino, aunque sé que va despacio. Cada vez que hablo contigo, las horas se hacen minutos. Y no puedo remediar sentirme un poco diminuto. Y dejad que te haga volar, que te haga sentir como me haces a mí. Hoy traigo una canción para ti, que refleja lo que me haces sentir. Yo sé que no sabes nada de esto, pero te lo confieso por ti puedo morir. Hoy traigo una canción para ti, que te cuente cómo me haces latir. Yo sé que no sabes nada de esto, pero te lo confieso por ti puedo morir. Yo sé que no habrá nadie como tú y yo, que se beban los vientos como tú y yo, que se miren a los ojos como tú y yo, y que observen las estrellas como tú y yo. Yo sé que no habrá nadie como tú y yo, que se sientan tan cerquita como tú y yo, que bailando a paso lento sepan cómo hacer parar el tiempo. Como tú y yo. Sé que puedo asumir que ese lunar de tu espalda desbarata mi entraña y me hace perder el sentido de lo que es vivir. De lo que es vivir, solo puedo pensar en el sonido de tu voz, susurrándome al oído que conmigo tú quieres estar, y eso me hace temblar. Y deja que hoy te venga a cantar lo que me haces vivir, que no me puedo resistir. Hoy traigo una canción para ti, que refleja lo que me haces sentir. Yo sé que no sabes nada de esto, pero te lo confieso por ti puedo morir. Hoy traigo una canción para ti, que te cuente cómo me haces latir. Yo sé que no sabes nada de esto, pero te lo confieso por ti puedo morir. Yo sé que no habrá nadie como tú y yo, que se beban los vientos como tú y yo, que se miren a los ojos como tú y yo, y que observen las estrellas como tú y yo. Yo sé que no habrá nadie como tú y yo, que se sientan tan cerquita como tú y yo, que bailando a paso lento sepan cómo hacer parar el tiempo. Como tú y yo, como tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Yo sé que no habrá nadie como tú y yo, y tú y yo, y tú y yo.